Bueno, pues una vez más, a grabar. ¿Qué ganas tengo de la review del capítulo de Boruto? De verdad. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Que esta no es mi dimensión, Guido Alfredo! ¿What the fuck? ¿En qué momento estaba todo esto preparado, tú? Si yo no me he puesto a preparar nada de la iluminación ni la cámara... Pues eso que me ahorro. Bueno, desde acá me ha sido el quinto emperador y hoy os traigo un... un debate, un debate de One Piece. A ver, décimo, ¿qué coño haces? Pero cállate, que no se iban a dar cuenta. De hecho, ¿cómo te has dado cuenta tú de que soy el décimo? Ajá, vaya. Un día de estos, te juro que el día que me robes de verdad del canal y no me enteres que de verdad tú y yo vamos a tener un problema muy serio, décimo, muy serio. ¡Buenos días, Nakama! Soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo debate de One Piece. Más de un mes, casi dos meses, igual han pasado ya dos meses desde el último debate y ya iba tocando. ¿Que cómo debaten los funcionan en este canal? ¿Cómo funcionan los debates? Pues muy easy, Nakama. Yo en Twitter de vez en cuando pongo un tuit sobre algo, sobre algo. Y la peña pues va respondiendo. Obviamente es una pregunta abierta, ¿no? Que causa debate, es la gracia. Y entonces la gente va respondiendo y luego voy yo detrás así, y elijo unos cuantos. Y se nace un debate, nace un debate en base a las respuestas, a ese tuit y mi respuesta a sus respuestas. El enlace al tuit lo tenéis en la descripción porque hay 260 y muchas respuestas y lógicamente no se puede contestar a todas. Así que si queréis leer las demás, ahí tenéis el enlace. La verdad es que es muy interesante. Ya antes de empezar a entrar en el debate, recordaos, Nakamas, el reto, digamos, que me he propuesto para cerrar este año de 2019 y es cerrar el año con 90.000 Nakamas. Así que, como os dije en el último vídeo, si sois Nakamas, soléis verme, me acabáis de descubrir o lo que sea, Nakamas, porfa, suscribíos ahí abajito que os estaré muy agradecido. Y ahora ya vamos a empezar. Fui al maravilloso mundo de Twitter y puse el siguiente tuit. Nakamas a debatir, es decir, momentazos de One Piece que creéis que están infravalorados, que se comen tan poco. Porque si por algo se puede caracterizar esta serie es por momentos épicos, emotivos, una recopilación de muchísimos, pero a ti si te preguntan, dime un momento épico, pues seguramente digas el sacrificio de Zoro, puedes decir la pelea entre Luffy y Rob Luchy, puedes decir el quiero vivir de Nico Robin, puedes decir un montón que te vienen de primeras a la mente, pero siempre hay momentos que están tal vez a esa altura, incluso más en algunas ocasiones, un poquito menos en otras, que no se comentan tanto. Y para eso quería vuestra colaboración, Nakamas, para entre los dos, entre usted y yo, sacar unos momentazos que nos cagamos. Así que vamos a ver qué comentan nuestros Nakamas. Vamos a ver. El primero de todos viene a manos de Unai y nos comenta lo siguiente. La llegada del Merry a Etnis Lobby, no sé cómo se escribe, para sacarles. Aparte salvándoles de la Buster Call. La verdad es que ese momento, Nakamas, es un momentazo porque después de todo el arco de Water 7, de Etnis Lobby, donde los Mugikwaras estaban pasándolo mal, no solo por Nico Robin, sino también por el Merry, que es la razón principal por la que llegaron a Water 7, porque estaba fatal, estaba roto y de repente en el propio Water 7 nos dicen que no tiene reparación, que van a tener que comprar otro barco. Y ya todos nos quedamos como... Entre ellos Usopp, dando ese momentazo en el que Usopp se peleó y que luego iba a volver a la tripulación, Zoro quería que no, no sé qué. Pero bueno, de repente aparece el Merry, aparece el Going Merry cuando ya todo parece jodidísimo, que no tienen cómo escapar de Etnis Lobby después de toda la batalla, la Buster Call reventando a Etnis Lobby. Y de repente se oye una voz, tiraos al mar, tiraos al mar, que vamos a hacer la última aventura juntos. Y de repente aparece Merry sola, empujada pues por ella misma y por el clan Bauterman este que es el espíritu de los barcos, digamos, y aparece de repente sola, impulsada para hacer la última aventura junto a los Mugikwaras. Y después de esto vino el funeral. La verdad es que un momentazo súper emotivo y bonito, que creo que la verdad es que sí que lo comentamos poco. Antonio Bella nos comenta el momento donde los piratas Rumbar van cayendo al son del Binks no Sake. Estoy leyendo otros momentos que dicen los Nakamas, pero muchos de ellos están realmente valorados. La muerte de los piratas Rumba inicia la historia del Brook actual y la desesperación de la Boom, primera historia del Grand Line. Y aquí la verdad es que tienes mucha razón y ya no solo quiero hacer mención al momento que estás tú exclusivamente mencionando del saque de Binks, de cuando van todos cayendo, que va diciendo cuarteto, trío, dueto y solo. De repente, cuando se queda Brook solamente tocando el piano, un momentazo también que pone la carne de gallina, pero más nos la pone la piel de gallina, perdón. Tengo la mala costumbre de decir carne de gallina, no sé por qué, es piel de gallina, pero me sale carne. Pero a lo que quería llegar, nos pone aún más la piel de gallina, ya no solo viendo eso, sino cuando entendemos todo su pasado, esa promesa que tiene con la Boom, que como tú me decías es la primera historia del Grand Line. O sea, según llegamos a Grand Line nos encontramos con una ballena que está esperando desesperadamente a una banda de piratas. Muchísimos capítulos después, muchas aventuras después, de repente nos encontramos con el único Nakama superviviente que se une al barco, que nos cuenta toda la historia de cómo fueron muriendo todos sus Nakamas. Se quedó él solo durante 40 años vagando en la oscuridad porque no podía mostrarse a la sombra y de repente aparece Luffy como su salvador. La verdad es que este momento que comentas es un momentazo que también se habla poco de él, pero la historia de Brook en general y la relación que tiene con la Boom, esa historia de que Brook ya Oda ya sabía que nos lo iba a meter desde el momento en el que pisaron el Grand Line. Y lo bonita y triste que es la historia tan bien enlazada de Brook y lo bien que seguramente acabe, va a ser preciosa. La verdad es que por esto me gusta este debate, porque vamos a revivir, ya hemos revivido un pari, vamos a revivir muchos momentos que no voy a decir que los teníamos en el olvido, pero que sí que gracias a este vídeo tal vez los valoremos más y no nos quedemos en el, aquí no ha pasado nada de Zoro, en la batalla de Luffy y Luchi. Un poco vamos a revivir el One Piece de toda la life. Y este es un momentazo también que yo creo que en el manga se hizo muchísima más justicia que en el anime y es el siguiente, de manos de Juan. Sanji sobreviviendo al rayo de Enel. Y es que tampoco Oda lo hizo tan épico como el sacrificio de Zoro en el que Kuma le da por culo por todos los lados con esa bola de dolor y demás, pero realmente es lo más cercano que un Mugiwara ha estado a esa situación de Zoro. De verdad que os digo que ida a verlo, pero ida a verlo en el manga, porque en el anime al final no le ponen esa banda sonora que le ponen a la de Zoro, no le dan esa epicidad con esos filtros de colores y no sé qué, sino que lo ponen como que una situación más floja y realmente no anda mucho, mucho, mucho más lejos que la de Zoro, que la de Zoro lógicamente fue más importante, pero no deja de ser un momentazo y en el manga al final es mucho más equilibrada que en el anime. Cuando Luffy usa el poder del Afro en la pelea contra Foxy, holy shit. Buah, ese es uno de los mejores momentos de todo One Piece, sin duda. Sin duda. Sin duda. Tú, en serio, ¿te quieres ir a tomar por culo un rato, por favor? Vale, gracias. La parte donde la Frankie House le da una paliza a Usopp, Luffy, Zoro, Sanji y Chopper se ponen totalmente serios y caminan hacia el bar para defender a su nakama. Es un momentazo terrible y sería un poco como la segunda parte, como el paralelismo, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, del camino hacia Arlon Park, este en el que Nami, este es un momento que también todos tenemos metidísimo en la cabeza, como momentazo super épico, no sé qué. Y realmente el paseo a la Frankie House para mí es un momento que está a la altura o incluso que puede llegar a marcarme más. O sea, marcarme no, perdón, porque yo creo que a la mayoría nos ha marcado más el de Arlon, pero este es como que significa un poco más de lo mismo. O sea, realmente, digamos, el sentimiento, el simbolismo de las dos situaciones es súper parecida, pero con la diferencia de que Usopp detrás es como que ha intentado ir a arreglarlo por su propia cuenta porque él ha hecho una cagada enorme y le da igual las consecuencias que él va y encima los de la Frankie House se ríen de él. Es decir, son momentos que aunque valoremos mucho más el de Nami, realmente este ojo. Y ver cómo todos los nakamas de ese momento se enfurecen y es que ya está, es que vamos a liarla. O sea, vamos a ir a la Frankie House, que son los hijos de puta que han hecho esto a Usopp y la vamos a liar petardísima. La verdad es que me parece un momentazo también y encima todos estos momentos suelen acompañarlos de la banda sonora clásica épica de One Piece. ¡Qué madre mía! Edu nos comenta, sin duda este, el discurso de Kurohige es One Piece en estado puro. Y la verdad es que sí que me parece que es One Piece en estado puro y también es un momento, no creo que esté infravalorado, yo creo que este momento mucha gente lo tenemos como muy guau, ¿sabes? O sea, Kurohige este tío que parece un pirata cutre del momento, que un borracho de mierda que no va a aparecer más en la serie y solamente nos dice esto para motivarnos y para que veamos que sigue habiendo gente que cree en los sueños. Pues bueno, pues luego resulta que no es un pirata cualquiera. Y para mi gusto esta es una de las mejores escenas y que no va a terminar aquí esta escena, o sea, no lo digo por el personaje de Kurohige que lógicamente queda muchísimo por ver de él, pero esta escena muestra un Kurohige que es ligeramente diferente, ¿no? Al Kurohige que vemos ahora que es como todo maldad, oscuridad absorbida, o sea, como un loco malvadísimo. Y en este Kurohige que estamos viendo aquí de que los sueños nunca morirán, tal vez es el mismo y simplemente está un poco más filosófico, pero sí que se le ve como con una actitud un poco diferente. Entonces, aquí es cuando ya nos ponemos a pensar en las clásicas teorías de Kurohige, de que si personalidad múltiple, que si Kurohige es más de una persona. Ahora, una cosilla que se me acaba de pasar por la cabeza de que tal vez Shebek de alguna forma está comiendo la cabeza a Kurohige desde el poder de la Yami Yami o yo que sé, cualquier locura que pueda pasar, o sea, yo que sé, Naruto ha pasado mucho, o sea, Obito le comió el coco Madara y a Madara le comió el coco el Zetsu, y Zetsu es de Kaguya, o sea, en plan, ¿sabes? Es como una escalonada, pues que aquí pase algo parecido, pero en corta escala, con Kurohige y Shebek y de Shebek Caim o algo por el estilo, tampoco sería tan descartado en Akama. Pero vamos, a lo que quiero llegar es que este es un momentazo donde nos presentan al que yo creo que es el Kurohige de verdad. No creo que se vaya a quedar en un malo, malísimo, mega super loco, como puede ser Doflamingo, por ejemplo, sino que poco a poco iremos descubriendo en profundidad el auténtico Kurohige. Y va a ser muy profundo. Luffy poniendo su sombrero en la boca de Katakuri después de derrotarle para mostrar respeto y ocultarle lo que le daba vergüenza a Katakuri. La verdad es que ese final de pelea me pareció muy buena para acompañar a la que es una de las mejores peleas de One Piece también, junto a la de Rob Luchy, Doflamingo y Katakuri. Para mí esas tres son el top. Pero en esta pelea se diferencia mucho respecto a lo que se dio contra Katakuri, o sea, contra Rob Luchy o contra Doflamingo. Y es que en las otras dos, simplemente Luffy, después de sufrir bastante y tal, consigue reventarle, lo deja por ahí reventadísimo, ha tomado por culo y Luffy se va y ya está ganado. Enhorabuena y todos felices. Con Katakuri fue diferente. Con Katakuri fue un duelo más enfocado al honor y a la autosuperación que a otra cosa. En las otras dos su objetivo era ganarle ya. En este Luffy se esfuerza en mejorar. Consigue el haki de observación, mejorarlo muchísimo. Consigue derrotarle de una manera bastante épica y no se ríe de él ni se va y ya está. Le tapa algo, la boca, que sabe que es el mayor complejo de Katakuri y la mayor vergüenza. Que puede ser el hombre más fuerte del mundo. El hombre que muestra mayor seguridad, que el mejor haki de observación, no sé qué, todo lo que quieras, que siempre va a tener un punto débil. Y no tiene por qué ser un punto débil físico, sino psicológico, como hemos visto en el caso de Katakuri. Y yo creo que Luffy queda de puta madre haciendo ese momentazo. Dragonfire muestra un momentazo que la verdad es que es terrible también, que es este. Cuando Zoro se niega a que Usopp se vuelva a la tripulación, a no ser que se disculpe de corazón y dice que no están jugando a ser piratas. Este momento es famoso, pero se comenta menos que los demás. La verdad es que tampoco es muy 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 comentado, pero aquí vemos la actitud de Zoro y que realmente muestra cómo debe ser un vicecapitán o un Nakama sin más ante su capitán. O sea, tiene que ser lo más fiel del mundo, que si se tiene que dejar la vida, se la deja. Que si tiene que dejar de lado su barco que tanto ama por su capitán y por su tripulación, pues que lo hagan, además. O sea, además, adelante. Y creo que aquí es cuando ya Zoro nos demostró casi definitivamente que realmente es un gran Nakama. Puede ser todo lo desastre que quieras, puede en el barco como tal no aportar ninguna función ni nada por el estilo, pero ya independientemente de solo la fuerza que tiene para los combates, esa fidelidad que hace él mismo hacia Luffy y la que hace tener a todos los demás Nakamas hacia Luffy, también me gusta muchísimo. Y Sanji da gracias a que Zoro no se entere de lo que le hiciste a Luffy en Whole Cake, porque como se entere, te deja sin bigote. Y bueno, este momento de Enrique Nu, la verdad es que no es un momentazo ultra histórico de la serie, no sé qué, pero me pareció que en el anime lo hicieron genial, con la banda sonora, con todo, me encantó. Y es el siguiente. Lo y Luffy fingiendo una pelea mientras Luffy prepara un Red Hawk hacia Lo. Doflamingo riéndose como loco. Lo hace un Shambles y Luffy le da a Doflamingo mientras Lo parte a Trevor por la mitad. Lo le dice a Luffy que es el peor aliado y Luffy contesta que él también. Ese momentazo de verdad que me parece, respecto a lo que a Acción se refiere, uno de los mejores de todo One Piece, también por la banda sonora que ponen. Es un Red Hawk el ataque que hace, que no es un Elephant Gun, sin más. O sea, es un Red Hawk que es uno de los ataques más simbólicos y especiales de Luffy. ¿Cómo lo va a hacer ante Lo aprovechándose de su habilidad? Todo, todo. Es perfecto. Y para finalizar, Aslai nos comenta este último que es el siguiente. Jinbe donando sangre a Luffy. No solo por el trasfondo y por lo que significa que un Yojin done sangre a un humano, sino por el lazo tan profundo que se crea entre estos dos personajes y que al final Luffy le pida que seas una cama. Me parece un momento único y súper emotivo. Y por lo que veo, te gustan un poquito Jinbe y Luffy, ¿eh? No, pero toda la razón del mundo. La verdad es que es un momentazo que a mí me costó verlo por una razón y es que, aunque sean dibujos animados, yo tengo un problema. O sea, mi mayor debilidad psicológica, digamos, es ver las vías intravenosas. O sea, ver como... ¡Uas! Que solo pensarlo ya me pongo nervioso. Pensar que van a coger con una aguja o con un lo que sea y perforarte así la vena y te van a sacar sangre... ¡Buah! Es que qué asco. De verdad. Nakamas. O sea, podéis enseñarme una amputación de una pierna, una extirpación de un grano de pus así, que me da igual. Pero me enseñas una vía intravenosa y me da un amarillo y que me caigo aquí mismo. Y sí, en One Piece, vale, Luffy y Jinbe son dibujos animados. La vena también es dibujo... Todo es animado, ¿vale? Pero pensarlo también me pone nervioso. Y me costó muchísimo ver ese momento porque me dio mucho asco y entonces me lo estropeó un poco. Pero realmente es un momentazo increíble donde lo que tú mencionas, ahí ya se crean unos lazos entre Luffy y Jinbe. Significa mucho el hecho de que un Jojin, que es como una raza considerada inferior para los humanos, esté haciendo el favorazo a Luffy. Luego que en ese mismo momento es cuando Luffy le ofrece a Jinbe ser Nakama. Que Jinbe no le dice que no, simplemente le dice que en un futuro lo será. Para mí, la verdad es que también me parece un momentazo donde se vinculan a uno de los Nakamas también más fieles de Luffy y el propio Luffy. Porque sinceramente, junto a Zoro, yo creo que Jinbe es de los más leales y que bueno, es que sin ser Nakama, Jinbe estaba dispuesto en más de una ocasión a dar la vida por Luffy. O sea, desde el momento en el que Jinbe fue rescatado de Impel Down a manos de Luffy, el Jojin ya estaba dispuesto a morir por él. En cualquier momento de Impel Down, en Marineford estuvo un par de veces a punto de morir por proteger a Luffy, precisamente cuando no era ni capitán suyo ni nada por el estilo. Y luego ya hemos visto que aquí en Whole Cake también, incluso enfrentando a Big Mom, poniendo así los brazos con Haki y demás, que Big Mom le choca. O sea, hemos visto que Jinbe no solo es fuerte, no solo es inteligente y útil en la tripulación, sino que también va a ser súper fiel. Y nada más, Nakamas. Hasta aquí llegaría este debatito. Espero que os haya gustado. Y os recuerdo dos cositas. Una, suscribíos, porfa, si no lo estáis. Y la otra, seguidme en Twitter para el tema de los debates, por si queréis participar en futuros debates. Y en mi Instagram, que también está ahí abajo, que quiero llegar ya a los 10.000 Nakamas para poder hacer el puto swipe up. Y nada más, Nakamas, lo dicho, si os ha gustado el vídeo, regaladme un likecito y suscribíos si todavía no lo estáis. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!